Música Eres un jugón Empiezas a matar Entras en rancha A punto de sacar De el uveza Algo entre las dos Cambia sin querer Aparece una atracción Una mortal combinación Betty Gargazón Siempre te atraparán No puedes escapar Las ranchas te van a arruinar Algo entre las dos Cambia sin querer Aparece una atracción Una mortal combinación Betty Gargazón No hay mayor verdad Que juntas a sol Una trampa mortal Aparece una atracción Una mortal combinación Una mortal combinación Betty Gargazón Amén